Bienvenidos a Voces.Podcast, en el mundo lleno de distracciones y opiniones, es crucial recordar que tu felicidad, y autenticidad son pilares fundamentales para construir una vida significativa. En este video, exploramos cómo el estoicismo puede ser tu guía para navegar a través de las expectativas externas y encontrar la verdadera alegría desde adentro. No olvides suscribirte para unirte a nuestra comunidad, donde juntos exploramos el camino hacia una vida más consciente y auténtica. Complacer a la gente. El deseo constante de complacer a los demás puede convertirse en una cadena que ata tu felicidad a las expectativas y opiniones externas. En la filosofía estoica, esta búsqueda de aprobación externa se considera una forma de dependencia emocional, ya que tu bienestar está condicionado a la aceptación de los demás. Ser fiel a uno mismo es esencial para la satisfacción personal. Seguir tus pasiones y valores te permite vivir una vida auténtica y genuina. Confiar en tus instintos y en tu intuición puede llevarte por caminos que son más significativos para ti. La autorreflexión y la autoconfianza son claves para tomar decisiones alineadas con tus metas y deseos. Enfrentar la resistencia y las opiniones contrarias puede ser desafiante, pero la resiliencia es crucial. Al seguir tu propio camino, puedes aprender a manejar las críticas y superar los obstáculos con determinación. Aunque es valioso seguir tus propios deseos, también es importante ser consciente del impacto de tus acciones en los demás. Buscar un equilibrio entre la autenticidad y la empatía puede fortalecer tus relaciones personales. La vida está llena de experiencias y aprendizajes. Al seguir tus propios instintos, puedes descubrir nuevas oportunidades y crecer como individuo. Estar abierto a aprender y adaptarte a medida que avanzas en tu camino es esencial. En última instancia, complacer a los demás puede ser gratificante, pero equilibrarlo con la búsqueda de tu propia felicidad y autenticidad puede conducir a una vida más plena y satisfactoria. Existen dos factores determinantes para mantenerse alerta con este concepto. Lo positivo. Desde la perspectiva estoica, la virtud y la sabiduría son elementos fundamentales para ser una buena persona. En lugar de complacer a los demás sin cesar, el estoicismo aboga por buscar la autenticidad y la coherencia con tus principios. Ser una buena persona implica vivir de acuerdo con la virtud y la razón, independientemente de las opiniones externas. Lo negativo. La virtud y la sabiduría son elementos fundamentales para ser una buena persona. En lugar de complacer a los demás sin cesar, el estoicismo aboga por buscar la autenticidad y la coherencia con tus principios. Ser una buena persona implica vivir de acuerdo con la virtud y la razón, independientemente de las opiniones externas. En el marco estoico, el consejo sería centrarse en lo que está dentro de tu control, tus propias acciones y decisiones. En lugar de buscar la aprobación constante, cultiva virtudes como la sabiduría, el coraje y la justicia. Aprende a discernir entre lo que puedes cambiar y lo que no. Al seguir tus principios y actuar con virtud, construyes una base sólida para la tranquilidad interior, independientemente de las fluctuaciones externas. Y así concluimos nuestro viaje hacia la autenticidad, y la tranquilidad interior inspirados por el estoicismo. Si encontraste valor en estas reflexiones y consejos, te animo a que te suscribas para no perderte futuros videos. En nuestro canal, continuaremos explorando filosofías de vida que te ayudarán a construir un camino más sereno y significativo. Hasta la próxima, y no olvides hacer clic en ese botón de suscripción para seguir explorando juntos.